¿Se puede? Pasa, hija. Lourdes, ¿qué tal llevas los preparativos de la fiesta de cumpleaños de Jacobo? Bien. Pensaba celebrarla en el Kings. ¿Qué os parece? A mí me parece muy bien. Y ya sabes, yo corro con todos los gastos. Gracias, papá. ¿Qué pasa, Lourdes? Que estoy muy preocupada por mamá. Así estamos todos, hija. Ayer lo hablé con la tía y ella está al tanto de todo, pero quería hablarlo contigo. Si os parece, yo me voy y os dejo a solas, así habláis tranquilos. No, no hace falta. Es mejor que estés. ¿Qué te preocupa exactamente? Creo que ese hombre, el abogado, ha utilizado a mamá para hacerte daño. Primero la contrata justo antes de que se celebre el juicio contra ti. Y luego la engaña hasta conseguir que firméis los papeles de la separación, para luego dejarla. Es muy raro, ¿no? Lourdes, cariño, yo creo que lo mejor es dejar espacio a tu madre hasta que se recupere del golpe. Estoy de acuerdo con tu tía. Es un asunto personal, no debemos meternos. ¿Y dejar que pase sola esta situación? La mejor manera de ayudar es estar disponibles para cuando nos necesite. Ya, pero no sé si eso será suficiente. Lourdes, tu madre es más fuerte de lo que crees. Papá, ese hombre le ha hecho mucho daño. Pero eso es algo que debe darse cuenta por sí misma. Lo mejor es que estemos cerca, dándole cariño y sin entrometernos. Bueno, si creéis que eso es lo mejor... Tú ahora preocúpate por prepararle a tu marido la mejor fiesta de cumpleaños del mundo. Sí, es verdad. Jacobo se lo merece. Estoy de acuerdo. Y ya sabes, no repares en gastos. Gracias, papá. Te quiero. Y yo. Y no te preocupes más por tu madre. Yo estoy pendiente. Lo sé. Ojalá estuvierais juntos de nuevo. Adiós. Adiós, cariño. Adiós, hija.